Señor Jesús Tú me has llenado con tu presencia Y has dado luz y fortaleza Yo quiero adorarte Señor, yo quiero alabarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Yo quiero adorarte Señor, yo quiero alabarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Cuando te miro en una cruz Por darme vida moriste tú Tú te entregaste por mis pecados Y has dado vida, tú me has salvado Tú te entregaste por mis pecados Y has dado vida, tú me has salvado Yo quiero adorarte Señor, yo quiero adorarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Yo quiero adorarte Señor, yo quiero alabarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Cuando te miro en una cruz, por darme vida moriste tú Tú te entregaste por mis pecados, me has dado vida, tú me has salvado Tú te entregaste por mis pecados, me has dado vida, tú me has salvado Yo quiero adorarte Señor, yo quiero adorarte Jesús, yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Yo quiero adorarte Señor, yo quiero alabarte Jesús, yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Yo quiero adorarte Señor, yo quiero adorarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte Yo quiero adorarte Señor, yo quiero alabarte Jesús Yo quiero adorarte Señor, quiero alabarte